Oye, ¿por qué todos son más enanos que yo? Porque tu skin... ¿Ustedes me ven más enano? No, te ves normal. Tengo miedo, Popín. ¿Me abrazas? No. Podemos estar parados. A ver, a ver, déjame ver tu estatura. Lalo, ¿cómo te subiste? ¡Me voy a caer! Se murió, Popín. Ni pedo. Dale, Melly, dale. ¿Van a ni baro? Estoy aquí ahogado con un... de Lalo. Lalo, ¿estás ahogado? Lalo. Esperen, esperen, nos falta alguien. A ver. Quiero hacer un recuento. ¿Varo? ¿No falta Lalo? ¿Melly? ¿Dónde está Lalo? No, Lalo. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¿Dónde estás? Ah, ya te vi. Miren, todo menso con... Todo aguitado, todo enano. Solo tienen que ver una camisa fea de Sonic y ya. Pinche John Cena menso. Déjame, no soy John Cena. ¡Oh, oh! ¡Ya alguien valió verga! ¡Corran, corran, corran! ¡Casilleros, casilleros, casilleros, casilleros! ¡Oh, lo bestia, suena bien feo! ¡Métanse un puto casillero! ¡No me meto con nada, no! ¡No! ¡Es que vuelve feo, bro! ¡Ya se fue, ya se fue! ¡No, está aquí! ¡Me está enfrente mío! ¡Oh! ¡Ya lo ve! ¡Ya lo ve! ¡Ya lo ve! ¡No, no me bajo, güey! ¡No se hace fin! ¿Con control? ¡Ah, me quedo aquí, que me mate! ¡Eh, aquí me quedaré yo! ¡¿Quién es ese güey?! ¡¿Quién es ese pendejo?! ¡No soy yo! ¡Salta si eres un amigo! ¡No soy yo! ¿Quién es yo qué? ¡Ay, ahí está! ¡Varo, ven! ¡Por acá, por acá! ¡Vente, atrás! ¡Cabrón! ¡Atrás! ¡Vente! ¿Cómo entran a los casilleros? Pues nomás agáchate y en los casilleros nomás muévete. ¡Ah, ya los vi, ya los vi! ¡Hola, chicos! ¡Te vamos a los cambios por si vienen! ¡Mely, ayúdanos! ¿Cómo quieres que nos te ayude si estás en frente de mío? ¡Ok, Mely! ¡A las tres! ¡Una! ¡A la izquierda o a la derecha! ¡A la derecha corres! ¡Una, dos! ¡Corre, Mely! ¡Corre, Mely! ¡Corre, Mely! ¡Corre, Mely! ¡Acá, acá! A ver, vete, vete. Ahí, vete. Vete, vete. Espérate, Mely. ¿Están todos? ¡Falto barro! ¡No, otra vez! Ahora estoy en el lugar de Mely. Tienen que ayudarme como yo le ayudé, cabrones. ¡Llévala a la entrada! ¡Llévala al agua! ¡Huevo! ¡Cariño, ¿dónde estás? ¡Regresate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Viene por mí, güey! ¡Viene por mí! ¡Ah! ¡Lo escucho bien fuerte! ¡No! ¡No se la copió! ¡No se la escucharon! ¡Corre! Ok, ok. Encontré la salida. Llegué a otro lugar. Llegué a otro lugar. Encontré la salida. Llegué a otro lugar. ¡Chichas, estás! Métete ahí. Métete ahí, güey. Es debajo de unas escaleras. Había unas escaleras. Bajé y llegué a otro lugar. Abajo, por ahí. Por ahí. Abajo. Mely, sígueme. Rápido, sígueme, Mely. No, para el otro lado, güey. Para el otro lado. Voy por ustedes. No, te equivocas en tu madre. No me deja volver. No me deja volver. No les puedo decir dónde está la salida, amigos. Este no es. Este no es. Este no es. ¡Ay, su puta madre! No siento. Yo me voy. Yo me regreso. A ver, agáchate si me escuchas. ¿Quién, yo? Ok. Áralo. A la de tres. A la de tres corremos, ¿ok? Una. Dos. Tres. ¡Córrele! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! Yo no quiero jugar esto. Ellas llevan dos veces que me coge. Por ahí no, por ahí no, por ahí no. Ese no es la salida, esa no es la salida. A ver, Brian, yo te guío, yo te guío. Sigue derecho. Sigue derecho ahí. A la derecha, ahí a la derecha. ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, gordo, a la derecha! Ah, mira, Brian, tienes que guiarlos ahí, güey. Es ese lugar. No entres tú porque no te dejan llegar. Ya. Déjenme, le doy de cabezazo. ¡Ey! Llegaron. ¿Estamos todos? Sí, estamos todos, estamos todos. A lo mejor había una hacha o algo y nos lo saltamos. Pero es una mamada que no te dejen ni siquiera volver, güey. Y entonces tiene que ser por aquí. ¡Ya lo encontré! No, más agáchate. Pero no, por nada del mundo gires para atrás porque no podrás ver nada, güey. Te vas a perder. Yo quiero hacer, güey. No, Meli, lo vas a ver, ¿no? No, Meli, por nada del mundo hagas esto. Meli, lo hace. ¿Por qué estás agachado? Meli le está dando desquizo. Meli le está dando desquizo. ¡Me asustaste! Te está persiguiendo algo, bolseo. Y no hay nadie, Meli, no inventes. ¿Por qué estás agachado? No me sé, ya me buggeé. No se puede desagachar este estúpido. Rata. Mátame, rata. Ah, no te hace nada. ¡No, juegue! Tienes que descansar en uno, fuerte. ¡Sí puedo saltar! ¿Y por qué? Cuarto, cariño. Perdón. Uno. ¡No inventes, barro! ¡Ya juega! Sí, sí, no, güey. Ya se salió hasta de la partida, güey. Brian, ¿cómo te zapasaste de esta parte? Yo no puedo. Me tragué dos streamers, güey. Eso ya es mucho para mi corazón de anciano. Ven, Meli, sígueme. ¡No puedo! Ay, ya, ya. Ya llegué hasta abajo. Vente, Meli. Ay, creo que tenemos que ir, Brian. ¿Ele al qué, barro? ¿Te dio miedo? Oigan, en mi papá. Sí, le dio culo, güey. ¿Ahora qué? Miren, caballitos. Hay que jugar a los caballitos un rato. ¡Oh, se escuchó algo! ¿Dónde están? No los veo. No inventes, Meli. ¡Ahí hay un bote! Brian, ahí hay un bote con motor. ¿Dónde? Mira, mira, mira. Aquí estoy, aquí estoy en los caballos. Oh, ya te vi, ya te vi, ya te vi. Mira, 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 mira. Bote con motor. Bueno, no es motor. Pero se ve algo a la derecha. Es una... ¡A la verga! Caminé en el agua como, como Jesucristo. Oye, Meli, ¿no es que nos iba a perseguir una cosa y que no sé qué? Pues yo recuerdo que nos perseguía algo. Pero creo que la tenemos que activar porque ya no podemos estar haciendo... Bueno, también tiene espécima memoria, así que... ¡Sí, también! ¡Ahí hay un cholo! ¡Ahí hay un cholo! ¡Ahí hay un cholo que nos está siguiendo! ¡Dónde! ¡Cárrala, no corren! En el puto carrusel, güey. En el pinche carrusel. ¡Los están persiguiendo, güey! ¡Corran! ¿Están en el carrusel? ¡Ya voy para el... ¡Ya voy para el... No, perdón. En el voladores de Papantla, de ahí salió una chola. ¡Alguien nos está persiguiendo! ¡Cúterra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, mira! Aquí se puede prender la linterna. ¡Ah, aquí está Lalo! ¡Lalo! ¡Fue contigo, Lalo! ¡No me dejes! ¡Lalo, cómpaname! ¡Vamos a buscar! ¡No, yo me quedo con Lalo! ¡Yo lo reclamé primero! ¡Momento! ¡Ahí es Lalo! ¡Cuídame! ¡Estoy... Voy a configurar una cosita! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Está acá! ¿A poco sí? ¡Mitada suave! ¡Pues sí, mi chavo! ¡Mi chavo! ¡Ah, ya lo vi! ¡Insultos de Meli! ¡Víctor Lalo! ¡Vamos a seguir buscando! ¡Papi! ¡Este está atrás de mío! ¡Corre! ¡Ah! ¡Meli, no mames! ¡Ah, Meli, viene! ¡Malo, cómpaname! ¡No está, Melo! ¡Ah! ¡No mames! 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 ¡Ahí está, Meli! ¡Ahí está, Meli! ¡No mames! ¡No mames, Meli! ¡Te salió el mismo screamer aquí abajo! ¡No! ¡Ah, la verga! Aquí fue donde hicimos el puzzle de las activaciones y esta es la puerta que se acaba de abrir. ¡Vámonos, hijos de los demás! ¡Oh, pupi! ¡Me asustaste, idiota! ¡Ja, ja, ja, bu! ¿Qué dice? Keep lights of spider creature is like sensing ¡No! ¡Ay, no! Hay que tener las luces apagadas, Meli ¿Y si jugamos al uno? Apaguen sus luces, apaguen sus luces Ya están apagadas Yo la apagué, dale Meli, las mujeres primero ¡Ah, ya está la pinche criatura! Apaguen sus luces, apáguenlas, apáguenlas Ok Ya están apagadas No vayan a voltear a la izquierda por nada del puto mundo Agachados y no volteen a la izquierda Agachados y no volteen a la izquierda ¡Ah, ya lo vi! Puta madre, creo que tenemos que voltear a la izquierda Meli, cinco pesos Se quieren prender la luz ¡Aquí está la sierra! A ver, papi, tú quedas ingeniero, muévele esa ¿Sí lo viste? Sí, sí, sí ¿Ya se fue? Ya se fue Ahora sí, papi, tú lo que sabes No mames, puedo comprar una pistola Ahí hay una pistola El verdadero pay to win Híjales Verga, ¿dónde están los martillos? Ahora que ya estamos aquí ¡Vamos! ¡Jefe! He venido por tu cabeza ¿Cómo vamos a derrotar esa mamada? Evita el ataque de Judy cubriendo hacia abajo del tanque de gas Ahí voy Le pegué Le pegué Corran, corran, que tenemos que correr en algo Sí, tenemos que correr en algo Me da Empésalo, güey A ver, a ver, a ver Ya le di varios Varios Toma, toma, toma Solo Rushen Listo De nada, perros De nada Yo también hice algo No digas nada Yo también Nah, nah, nah Meli, nomás vio videos Ah, pero ¿De qué? Puedes leer el acuario Ahí yo te sigo, papi Ah, creo que es acá Chicos, acá Papi, atrás de ti Entramos a Hogwarts A mí no me dejó Debes continuar Continuar el segundo capítulo No, ya no Ya no No, ya no Para ti No, ya no